En este momento las autoridades de tránsito se han presentado acá, también la policía, y se nos informa que aparentemente uno de los supuestos asaltantes ya fue capturado y que andan tras otro de ellos. Aquí ha llegado también la grúa para tratar de sacar el bus de esta quebrada, así en la forma incómoda en que ha quedado, y por supuesto muchas personas están tratando de colaborar en esta actividad. Los propietarios de la unidad que son precisamente personas de aquí de la Ceiba, y que muy conocidas pues y que prestan el servicio también al Curla, están acá y vamos a tratar de conocer qué es lo que les han dicho sobre el accidente, qué bueno que ocurrió. No, buenos días, ya pues aparentemente confirmado fue un asalto, un intento de asalto, exactamente aquí donde estamos parados estaban los dos muchachos armados, de los nervios pues cualquiera al ver un gran fusil encañonándose frente, se pone nervioso y no pudo guardar el templo del conductor, y lastimosamente la maniobra que hizo lo dejó donde podemos ver la unidad. Ya oficialmente la policía también capturó a uno, yo lo pude ver con mis propios ojos, y se supone que allá atrás tienen al otro ya rodeado, estamos esperando respuesta aún. Gracias. Gracias.